la conexión sin música igual bailo holi holi chicas y chicos que están haciendo, ya almorzaron ya comieron, ya decretaron ya hicieron sus cositas, si de hecho que si verdad, entonces miren paso por este en este momento casi ya a las 2 de la tarde, paso para dejarles este mensajito del angelito ya ayer lo hice en la noche, ahora lo hago de día y del libro tu lo puedes tener todo de muñeca Hegel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, ya saben todos estos mensajes conectan con las próximas que debe de conectar, quien está en la sintonía conecta, quien no, normal se desconecta, a ver dice así, hoy te protegen los ofanitas, huestes de ratciel, movimiento en curso de los astros para ti y los tuyos extendiendo el manto protector de las estrellas sobre tu alma para que no pierdas nada de lo que has conseguido hasta hoy, pero también te aconsejan que no te ates a nadie ni a nada, porque nada ni nadie te pertenecen en realidad a esta vida vinimos solos, vinimos a crecer vinimos a madurar, a avanzar y no somos dueñas dueños de nadie ni de nada somos administradores de nuestro tiempo, de nuestros sentimientos de nuestra espiritualidad así que vamos a seguir creciendo miren, ayer me soplé como cuatro hojas de este librito, esta vez es una hoja y un poquito, si me aguantan yo se los leo, ya y los acompaño en su almuerzo unos tres minutos, ya así que vamos a leer, yo les voy a leer y ustedes si es que tienen alguna duda acerca de este tipo de lecturas yo les puedo ayudar, me contactan al 992-78-8004 o si no, acá a los inbox o mensajes directos de mis redes sociales ¿sí? a ver, les cuento dice Muñeca Hegel en su libro Tú lo puedes tener todo ¿qué es la prosperidad? dice siempre he sabido que yo soy maestra de prosperidad sin embargo es en este último año que he comprendido e integrado lo que es realmente prosperidad y qué significa ser maestra este asunto tan vital de este asunto tan vital ser maestra de prosperidad dice ella significa enseñar al estudiante a conectar con lo divino con el mundo espiritual hay infinidad de caminos hacia la prosperidad y el arte de ser feliz es uno de ellos todos te llevan en el único viaje que es ir dentro de ti este es un viaje ineludible y compulsorio quien no se embarca en él no llega a ningún lugar el mundo anda confundido en términos de lo que es realmente prosperidad se piensa que prosperidad es tener mucho dinero éxito y cosas materiales la salud las relaciones santas la ocupación placentera el dinero que sustenta el estilo de vida que deseamos y la calidad y cantidad de tiempo vienen como una consecuencia natural de tener prosperidad la verdadera prosperidad se logra con el uso correcto de la mente esto es un proceso de adiestramiento mental que comienza con tu conexión con tu ser interno esa parte tuya divina que es semejante a Dios y que vive conectada a su vez a la divina presencia esta es tu única fuente de bienestar espiritual y material de todas las posibilidades y de todas las oportunidades Dios en ti es también tu única fuente de amor y es el amor tu único sustento tu única protección y te dirige siempre esta conexión con lo divino en ti es la que un curso de milagros llama la relación santa de aquí les cuento la del curso de milagros una vez la logras todas tus relaciones todas tus otras relaciones se arreglan tener prosperidad es tratar de vivir en el mundo de forma diferente viviendo tu vida ordinaria de forma extraordinaria reconectando con lo divino que todo lo penetra esto solo se logra viviendo en continua comunión o conexión con la divina presencia entonces nuestra vida se convierte en un viaje transformador que nos lleva a aprender a ser totalmente felices donde estemos y con lo que tenemos con el firme deseo de una vida mejor sabiendo que todo lo que deseamos el universo nos lo provee de nosotros depende aceptarlo o no ser próspero quiere decir tener la mente y el corazón receptivos a recibir el bienestar deseado el estado mental de receptividad al bienestar deseado es sentirnos en paz y dichosos todo el tiempo porque tenemos fe en que Dios está a cargo de nosotros de nuestros hijos y de nuestros seres amados esta seguridad continúa sentimiento profundo perdón esta seguridad continua sentimiento profundo de confianza total en que siempre está sucediendo lo más perfecto y todo el mundo está en el lugar que tiene que estar nos brinda paz y nos permite mantener nuestras vidas llenas de gozo siempre esto es prosperidad o el estado de gracia el gozo atrae bienestar a tu vida siéntanse gozosos que ya todo está con ustedes prosperidad es descubrir y recuerden que mientras más nos conectamos más pronto suceden las cosas todo sucede en el momento justo y correcto ni antes ni después prosperidad es descubrir tu misión en la vida es decir tu vocación esto infunde pasión a tu vida y te lleva a crear una ocupación placentera para ti llena de gran satisfacción y sentido una ocupación con corazón todos sin excepción estamos aquí para servir cada cual tiene su propia llamada y es ineludible seguirla para tener prosperidad el verdadero éxito proviene de crear para ti una vida llena de sentido autorrealizándote en el servicio que es la razón por la cual estás aquí sé fiel a ti mismo diseña tu propia ruta siguiendo tu llamada y desarrollando tus talentos y el éxito está garantizado de la forma más gloriosa que posiblemente en este momento no puedas ni imaginar descubrir tu vocación es fundamental si quieres tener prosperidad el verdadero éxito nace de honrar tu llamada o sea sean consecuentes y congruentes con lo que el corazón les manda eres llamado a la excelencia y esta solo se logra teniendo prosperidad como base la prosperidad se siente no se ve con los ojos físicos el estado de gracia o prosperidad nos brinda sin lucha y sin esfuerzo todo el bienestar material que deseamos sabrán ustedes prosperidad es vivir el milagro del aquí y ahora dejando fuera de la mente y del pasado el pasado y el futuro en esta práctica del instante santo recuperas tu poder porque no diluyes tu energía vital además disfrutas la vida con todos tus simples placeres que se nos escapan cuando lo permitimos cuando le permitimos a la mente divagar hacia lo que ya no es el pasado o hacia lo que aún no es el futuro en el aquí y ahora todo se disfruta con gran gozo una caricia una flor una mascota un helado un café un recuerdo hermoso una copa de vino o una grata compañía en la cual estamos presentes en el aquí y ahora nuestras sonrisas son espontáneas porque nacen desde la grandeza de nuestro ser divino somos prósperos en el presente iluminados e inspirados por el radiante sol de nuestro ser interno para concretar prosperidad es vivir todo el tiempo con el espíritu sereno gozando cada instante en armonía y orden divino todo lo demás viene por añadidura prosperidad es despertar tu potencial infinito bendiciones muñeca yo les dejo esta lectura está muy 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 bonita es un concepto diferente mañana les sigo con esto más tarde me conecto para hacer la de la nutrición bueno espero no caer chinchoso pero si gustan de estos mensajes pues gracias por seguirlo y si no normal las redes sociales están para sumar o para restar cada quien es responsable de lo que juegue en sus redes sociales y a mi me provoca colgar y subir y postear información de este tipo si les suma bienvenidas y bienvenidas si no normal no pasa nada besote piensen hablen y sientan en positivo beso abrazo rabazo que les vaya super lindo feliz día feliz cuarentena carajo que les vaya super lindo chau